hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el mundo de selina el día de hoy vamos a estar elaborando estas ricas y deliciosas palomitas keral corn palomitas de feria pues vamos a ver los ingredientes ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestras palomitas estas keral corn vamos a estar utilizando un tercio de taza de azúcar media taza de maíz palomero un cuarto de taza de aceite y tres cuartos de cucharada de sal estas son las medidas que yo estoy utilizando esta es la cucharita que utilice usé tres cucharitas de estas ya que son de un cuartito de cucharada y también estoy utilizando esta taza para medir el cuarto de taza de aceite esta es la que utilice para el tercio un tercio de azúcar y la media taza de maíz palomero ahora vamos al procedimiento bueno pues yo voy a estar haciendo mis palomitas en esta ollita que tengo aquí este es especial para hacer palomitas tiene aquí una palanquita para que le vayamos dando vuelta y se está moviendo la la palanquita que tiene adentro la esa aspa le damos vuelta y se están moviendo las palomitas aquí para que las estemos mezclando pero también la podemos hacer en una olla en cualquier olla que ustedes tengan en casa con su tapadera se puede hacer en cualquier olla de casa entonces aquí lo que voy a estar haciendo ahorita porque voy a llevarla a la estufa vamos a estar aquí poniendo el aceite vamos a poner aquí todo el aceite y le voy a estar poniendo aquí dos maizitos de estas de las palomitas le vamos a poner unos 23 le vamos a poner para que cuando ya estén alumbre escuchamos cuando revienten para saber que ya el aceite ya está lo suficientemente caliente para que ya agreguemos el maíz y la azúcar ahora vamos a la estufa a seguir con el procedimiento bueno pues miren ya traje mi mi hoy está aquí a la estufa ahora le voy a estar prendiendo y la voy a estar poniendo a como a la media a la mitad de lo que es el fuego fuego medio para calentar nuestro aceite miren como verán aquí están los los granitos cuando yo esté dándole vuelta aquí a la a la palanquita que tiene la olla se va a mirar así verdad eso ya va a ser ya cuando estén todos este los ingredientes adentro que será el maíz palomero con el azúcar entonces ahorita lo voy a dejar que se caliente para que escuche cuando revienten las las palomitas y ya sepamos que ya está listo para prepararlas estas palomitas son muy este son muy sabrosas y estas son este las venden aquí en las ferias las hemos mirado en muchas ferias donde quiera que uno va a las ferias ahí las venden son palomitas dulces con sal es una palomita que está crujiente sale muy sabrosa de verdad que no no se van a arrepentir si la hacen en casa ya que están súper deliciosas miren aquí ya brincó una palomita y ahorita ya ya reventó están reventando esos maicitos que yo que yo puse entonces ahorita es el momento de que voy a poner el maíz y la azúcar miren lo vamos a hacer así de esta manera y le vamos a estar poniendo el azúcar también entonces aquí le vamos a empezar a dar vuelta para que se meneen miren así para que miren y así la vamos a estar dándole vuelta la quiero destapar un poquito de aquí para ver miren todavía aún no empiezan a reventar y seguimos dando la vuelta y seguimos dando la vuelta ya se pueden escuchar que ya van a empezar a brincar y ahorita en este momento ya están este reventando todas y seguimos mezclándole aquí ahorita ya no las tenemos que destapar porque como tienen azúcar la azúcar quema mucho la verdad es muy este peligroso una quemadura con azúcar si escuchan oigan están reventando todas ya huele delicioso esto ya casi reventaron todas porque ya dejaron de brincar entonces ya en este momento le vamos a apagar a la lumbre para que no se nos quemen y seguimos dándole vuelta para que se siga mezclando todo con la azúcar ya han dejado de este de brincar ya están reventadas todas ahorita las vamos a destapar con mucho cuidado para llevarlas a una charola para que se enfríen bueno ahorita ya dejaron de brincar miren ahí están ya están este todas este explotaron re bien miren ahora las voy a llevar a la charola donde las voy a poner aquí tengo mi charola donde las voy a estar poniendo yo ahorita y con mucho cuidado vamos a ponerlas aquí en la charola las vamos a sacar aquí aquí están miren aquí tengo todavía unas poquitas que no las puedo sacar así le voy a poner una cuchara para poderlas sacar todas aquí están bueno miren estas son ya todas las que salieron las vamos a separar aquí bien como están calientitas ahorita las vamos a poner así que se enfríen y ahora es el momento de que le vamos a poner la sal la sal que tenemos aquí se la vamos a estar poniendo o se la podemos poner pásame el salero por favor con un salero yo se la voy a poner con un salero la sal ya va a ser al gusto de la persona verdad como las quieran yo le voy a poner con este créanme que no este no van a estar salados van a estar perfectamente bien ahí ya están ya les puse la sal ahora las movemos otro poquito más y ya están listas nuestras palomitas de feria las kettle corn quedan perfectas de verdad háganlas no se van a arrepentir es una receta fabulosa que yo tenía tiempo que yo quería saber cómo se hacían y hasta que por fin aprendí a hacerlas ya no las voy a comprar porque las bolsas aquí en las ferias las dan a 5 y a 10 dólares aquí en este California aquí en Los Ángeles y pues la verdad que pues las bolsitas están caras verdad y nosotros podemos hacerlas en casa entonces ahora voy a empacar en unas bolsitas para que vean cómo es que las compramos en la feria miren yo aquí tengo esta bolsita son bolsitas de plástico así es donde vienen las palomitas estas palomitas las pueden hacer hasta para vender son para negocio la verdad que si se venden voy a empacarlas todas aquí ya si tienen una olla más grande nada más duplican la cantidad hagan las cantidades exactamente como se las di si van a hacer este el doble pues hacen una taza de maíz media taza de aceite y así pues doblan la cantidad y van a ver que les van a salir perfectas les van a encantar es más van a ser las favoritas de su casa y de su familia si las hacen no se van a arrepentir miren ya tengo aquí mi bolsita y aquí tengo un este alambrito de estos que vienen en las tortillas yo la voy a envolver ahorita con este a darle vuelta aquí para amarrarla a la bolsita así miren ahí está miren la bolsita esta bolsita si vas a una feria esta bolsita la compras por unos 5 dólares aquí hay una más grande que esta más o menos como lo de dos de estas que las dan en 10 dólares y pues miren para que vamos a ir a comprar lo que podemos hacer en casa bueno pues yo hice otra este ollita miren igual los mismos este las mismas medidas que les di al principio las volví a hacer más ahorita aquí miren para tener más este dos porciones de palomitas son fáciles de hacer facilísimas miren todas las los maizitos reventaron miren no me quedó ni uno en la olla y no se quemaron tampoco les digo a fuego lento miren aquí están volví a hacer otras poquitas para que miren como quedan para que las probemos ahorita y demos el visto bueno de estas ricas palomitas estas palomitas no son palomitas acarameladas como las que se conocen regularmente que se hace el caramelo aparte y se le vierte aquí verdad las palomitas no estas no son acarameladas estas son este su nombre de estas palomitas pues son keralcon ese es el nombre original de las palomitas vamos a ponerles la sal y ya están listas nuestras palomitas no se quedan pegadas se despegan solamente que les de el aire ya quedan ya quedan se despegan así es que ahorita ya están listas estas también bueno amigos pues miren así es como han quedado nuestras palomitas las palomitas de feria miren aquí tengo unas que he dejado para ahorita para mostrárselas miren que bonitas están están bien reventaditas bien bonitas miren como les digo que no se pegan están miren están bien despegaditas las vamos a probar están tan deliciosas de verdad será de que a mí me encantan las siento súper crujientes están riquísimas se las recomiendo al 100% como les repito así es como las venden en estas bolsitas esas bolsitas las dan a 5 dólares y con una receta sacamos lo de una bolsita bueno pues hemos llegado hasta el final del video si es la primera vez que visitas mi canal te invito para que te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo videos nuevos síguenos en mis redes sociales en facebook búscanos como el mundo de selina y puedes compartir tus tus recetas que haces de nuestro canal muchas gracias por haber llegado hasta el final y yo los espero en el próximo video muchas gracias bye